¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la provoques, que tu culo puede acabar Atravesado, devorado por tu perro Si no eres pura, no podrás entrar en su clan Como te encuentro, ni que vas a flipar A tu amiga de siempre, Zeus engaño La referencia al destripando La historia de Zeus, hostia que buen La referencia Es simple ¡Pura Zeus hielo! ¡Pura Zeus! ¡Pura Zeus! Tú eres mejor Ser rechastradera es lo peor Tuımıza entra, ya se enfrentó Emiso, te piensas sin compasión REQUIRE PERSEFONE Ha sido Persephone Casi a como 50 Descripando la historia que no aparecía A ver, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate Ah, que no puedo Vale, a ver Yo vi Hay una cosa de aquí que me acuerdo Porque en el Twitter Descripando la historia Dijeron cómo se llamaban Los perros de Artemisa Entonces, hay una cosa que quiero destacar Y es que el perro que lleva el parche se llama Nick Furry O Nick Furro o algo así se llama El que lleva el parche Es algo que le quería destacar Porque es increíble A ver, de aquí, la mitad ya tienen Descripando la historia Y se encontrará Artemisa, evidentemente Sí Sí, o sea, se encontrará Artemisa Son seis, tres ya tienen descripando la historia Entonces, Atenea va a tener descripando la historia Porque ya lo dije O sea, estaban aquí jugando con que Ay, el descripando la historia Será de Artemisa o de Atenea Entonces Atenea también le van a hacer un descripando la historia Apolo creo que también O sea, es que tarde o temprano se lo harán a todos Al menos los dioses como tal Porque luego hay un montonazo de personajes secundarios En la mitología griega Como Medusa y todos estos Que no creo que esos tengan relevancia Para hacer un descripando la historia Pero lo que son el círculo del Olimpo Tienen que tener O sea, yo creo que ya están tardando demasiado En hacer un descripando la historia de Hefesto O sea, yo creo que Hefesto Tiene que tener un descripando la historia Pero ya O sea, de lo principal A ver, es uno de los hijos de Zeus Bueno, es que de hijos de Zeus Tiene un monton Pero Pero a ver Va por la misma línea que va el Durefesto Es como muy Pobrecito Es como muy bonachón Es como muy Yo creo que Molaría hacer un descripando la historia De 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 Festo Ese aquí no sé quién es Pero creo que salió Salió ya hace tiempo Pero no me acuerdo ya quién era Entonces Aquí han faltado referencias Mira, Persephone Me ha gustado que hayan sacado a Persephone Me ha gustado Hace un monton O sea, el último descripando la historia En el que apareció Fue en el de Demeter, creo Y ya está Creo que no volvió a aparecer Creo, eh Mira, pobreza esto, tío Aquí Poseidón De verdad, Poseidón Hace también muchos que no aparece Zeus salen todos Pero porque es el puto Zeus La guerra de Troya La referencia, tío Al otro descripando la historia Chihiro Aquí Le faltan referencias, eh En esta Que no lo digo a malas, eh Lo digo porque es curioso, ¿no? Porque creo que es el descripando La historia En el que menos referencias Han puesto Porque en el último Que fue ¿Quién fue el último Destripa de la historia? Hostia, ¿quién fue? Hostia, que no me acuerdo Que no me acuerdo ¿Quién? ¿Quién? Ah, Valdur Valdur Se lo acabo de mencionar Claro En el descripando la historia de Valdur Había un montonazo de referencias Pero un montón O sea El descripando la historia de Valdur fue Había un montón de referencias secundarias A ver aquí Hostia Las Totally Spice Y Lady Y Lady La Aloy Esta Bueno Lleva el traje de Wonder Woman Pero no es Wonder Woman, ¿no? Y ese es el de Narnia Bueno, no es el de Narnia Concretamente Es un No sé cómo se llaman Tienen nombre Estas criaturas No sé de Narnia Esta es Xena, ¿no? Xena la princesa guerrera Era así ¿Cómo se llamaba? Esta no sé quién es Y esa es la amiga de Artemisa Que eso es un personaje Amado a Artemisa Atenea tiene que tener Un descripando la historia Por cojones Tarde o temprano Han utilizado De monigote O sea, de base Shin-chan O sea Esta pose Y esta cara Es de Shin-chan Es el estilo de animación De Shin-chan Oye, vaya culazo ¿No? Que le han puesto a Apolo ¿Para cuándo Descripando la historia De Apolo? Es ¿A qué era la referencia? Es que la La referencia A los viejos tiempos A donde Bueno, no a donde empezó todo Pero a donde Descripando la historia Se volvió más potente Fue en el de Descripando la historia De Zeus Fue en el de Zeus Sátiro Gracias Un sátiro Sí Eso Joder Que no me salía Que desde la mitología Greca también Que en Persiaxon Salen O sea Referencias Referencias Sí que hay Pero en cuanto a personajes En cuanto a personajes Y Cameos Esta ha sido un poquito flojo Además Es que No sé tío Es que No me pega este rock Para Artemis Es que Los dioses griegos Siempre han sido Música Ochentera Entonces Más rock tipo De los ochenta Es que esto me recuerda A un opening de Naruto O de One Piece O de Dragon Ball O sea Es que esto me recuerda A un opening de anime No me recuerda Al rock de los ochenta Esto hubiera molado Un rock de los ochenta Un rock así Tipo de los ochenta Porque los dioses griegos Siempre han sido Esta temática Más música ochentera Y el rock y el metal Eran más de los De los nórdicos Y la música anime De los chinos Claro cuando van a salir Más dioses chinos Aparte de Tsunggu Kong Tío Que Tsunggu Kong Ni siquiera es un dios Es un personaje De un libro Bueno es un personaje Mitológico realmente Es tipo anime No me jodas O sea Yo en cuanto vi Los primeros ¿Cuánto? ¿Cinco segundos? Cinco segundos Dije Buah tío Como puto Naruto Es que además Mira como corre aquí Artemisa Esto es Naruto Tío Esto es Naruto Añadiéndole el arco Es Naruto Añadiéndole el arco Tío Viene el opening de Naruto Claro es que Es que es eso Por eso me Está muy guapo Pero me 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 saca un poco Del tono De los demás Griegos Porque lo que molaba Era eso Que a cada A cada Panteón Como en el smite Cada panteón Le Es verdad Hablando de eso Que yo cada vez Que comento los Estipando de esto Ya saco el smite Un momento Que abro el smite Abro la página De smite Para comparar dioses Cada panteón Cada Cada tipo de Mira voy a ir aquí A los griegos Tenía un estilo De música Entonces Me quita un poquito De onda A ver De esta Artemisa Aquí está Mira justamente Artemisa Esta es la Artemisa De destripando O sea Destripando Si los cojones De Del smite Vale Esta es la Artemisa Del smite Pues si La verdad es que si Normalita No se Aquí es pelirroja Pero bueno No pasa nada Y Apolo Pues es Apolo O sea No tiene Era No se Creo que me gusta mas El Apolo De De Destripando La historia No se Aquí es como No se No me gusta Entonces A ver Otras personas Que hayan salido En el destripando De Esa que Te me dicen Apolo Nick Furry Es que era Nick Furry O Nick Furro Este se llamaba Luna Esas dos son hembras Y esos dos son machos Estas se llamaba Luna Creo Luna y Estrella Por los estos Creo que eran Algo así eran Que son como Besties Son como amigas Y siempre están juntas El Nick Furro Y este No me acuerdo Como se llamaba Eso lo pusieron Ellos en su Twitter A ver Aquí Apolo A Loy Ves aquí Otros dioses Como tal Aparece Apolo Porque es el hermano Y otros dioses Como tal Pues aparecen Sus amiguis Atenea Y Estia Pero ya digo De cambios de personajes Creo que es el primer Discipando de historia Que tiene más Protagónico Al protagonista Al protagonista O sea El resto Discipando de historia Es que sí Que va de Va de Hera Va de Zeuba No sé qué Pero salen un huevo De otros dioses Y creo que este Sí que se centra En Artemisa Artemisa O sea No sé Es que es Creo que me entendéis Me explica como el culo Pero creo que me entendéis Lo que quiero decir Que no hay muchos cameos Que no hay muchos cameos Ya repito No lo digo a malas Solamente me parece curioso Me parece curioso Mira le han pintado Las uñas de negro Estia El puto Zeus El puto Zeus Tío Ves es que Y lo demuestro en esto En que no tengo mucha Bueno Atenea Sí Están juntitas Estia sí que no está En Smite Estia no está En Smite A la que caigo Estia no está Esta medusa Por ejemplo Que evidentemente En el estripando La historia de Atenea Multiples son madness No Esperaba algo Como el resto De Esperaba algo Como esto Esperaba algo Como esto ¿Vale? Esto O sea En el de Baldur Uno tras otro Aparecen Aparecen Referencias Una tras otra Mira esto por favor Aparecen Una tras otra Otros personajes Otros dioses Otras interacciones Todo el rato Una tras otra Tras otra Tras otra Más personajes Por aquí Más personajes Más personajes Más personajes Por aquí Más personajes Por aquí Por aquí Por aquí Otros personajes ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿No? Que ya digo Que es que no lo veo mal O sea No lo digo a malas Me refiero a eso Que mira aquí otra vez Cerra También Que encima aquí Como nos presentaron Otra mitología Pues salían Más O sea Aquí sale Cerra Pero por ejemplo Aquí ¿Ves? Aquí más personajes Aquí más personajes Aquí más personajes Aquí más personajes Como que interactúa Más el dios Con otros personajes No sé Creo que ahora Me voy a explicar mejor En el Desipando la historia De Artemisa Artemisa apenas Interactúa Con otros personajes Eso es a lo que me refiero Creo que ahora Me ha explicado bien Que en el resto Ves a los dioses Protagonistas Interactuar con otros Personajes O con personajes De otros mundos O sea Cameos ¿Vale? Cameos En el de Artemisa No En el de Artemisa Es ella Corriendo Disparando flechas ¿Alguna vez Interactúa Con Atenea O con su amiga Calisto ¿Era? ¿Con Calipso? ¿Calipso? ¿Calisto era? Y ella saltando Perdón Y ella peleándose Con Hera No sé si me explico Bueno y Apolo Apolo de Artemisa Es que Apolo sale mucho En esta Amulo Persephone Si que me va a gustar El detalle de Persephone Stan Lee Salen los Desipando la historia De Marvel Vamos a dejar a Stan Lee Vamos a dejar a Stan Lee Stan Lee ya sale En los Desipando la historia De los personajes De Marvel Así que Vamos a dejarlo Tranquilito ¿Vale? Pobrecito Se han centrado más En hacer la historia De No No es eso Es que Artemisa Pues al ser una diosa Muy guerrera Pues libra Sus otras batallas Es como Atenea Atenea yo creo Que va a ser Un destipando la historia Igual O sea Apenas van a salir Otros personajes Porque Atenea Ser diosa Diosa de la guerra No era Estas de la caza Artemisa es de la caza Y Atenea es de la guerra Pues ella tiene Sus propias Batallas Literalmente No es como por ejemplo Zeus Evidentemente En los desipando la historia De Zeus Van a salir un juego De personajes Porque Zeus Se tiraba todo lo que se movía Y Poseidón igual Pues es normal Que en esos destipando la historia Salgan un montón de personajes Y Valdur Al ser Tan Bonachón Poseid un montón de historias Con otros dioses Y porque coño Su muerte fue un desencadenante Del Ragnarok Entonces es normal Que en sus destipando la historia En sus destipando la historia Hayan más personajes Entonces Comprendo que en el caso de Artemisa O de Atenea Que son diosas guerreras Que son diosas que libran Sus propias batallas Que tienen sus propias cosas Y que no dependen tanto De otros dioses Que en sus destipando la historia No salgan tantos dioses Es normal Es normal Es que con Atenea Va a pasar lo mismo Cuando saquen el destipando De la historia de Atenea Va a pasar lo mismo Va a pasar lo mismo No van a aparecer casi ningún dios Va a aparecer Poseidón Por los de la ciudad de Atenas Y Un poco más Y Medusa Un poquito más va a aparecer Y en el caso Por ejemplo Hermes Evidentemente En el de Hermes Ha sido un huevo de dioses ¿Por qué? Porque era el mensajero de los dioses Y sus hazañas son Referentes a otros dioses Y meten camiones Los caballos del zodíaco Pues eso molaría Caballos del zodíaco Pues yo lo veo En su bola Apolo ¿Ves? Es lo que dice Es lo que dice Rubi En la mitología real Artemisa estaba Artemisa y sus cazadores Estaban a su bola Y por ahí estaba el hermano Pues exactamente Por ejemplo Afrodita Afrodita la diosa del amor Evidentemente Que en su Destripando la historia Iban a aparecer un montonazo De cameos Es lógico Pero es que ya repito Que no lo digo A malas Me ha parecido curioso Que es el primer Destripando la historia Bueno no Que es el Destripando la historia Con menos cameos Tenía más de acuerdo En la mitología Aunque no creo Que dioses como tal Ella está más ocupada En la Claro me refiero A dioses Porque por ejemplo Estaba por ahí Medusa Que ya no es una diosa Ni nada de eso En el caso A ver En el caso de Festo En el caso De si Haciendo destripando De historia Habrá Habrá muchos cameos Como la caja de Pandora La caja de Pandora La creó de Festo Si no recuerdo mal O tenía algo que ver Con de Festo La caja de Pandora Pues saldrá En su destripando de historia Y al ser él Quien forjaba Las armas y las armaduras De los dioses Pues Evidentemente En su destripando de historia Saldrán un montón De cameos Era Joder Pobrecito Estoy diciendo yo aquí Estoy diciendo yo aquí Que Festo Era muchas cosas Y ya tenéis que salir Con que era muy feo O sea Os estoy diciendo Que Festo Ha hecho un montón De cosas Y ya teníais que salir Con que era feo Pobrecito Pobrecito Yo solo jugué God of War Y aprendí Más que en clase normal Con estos vídeos Aprendí más que en clase Que en clase Dijo la Artemis Exactamente A ver Es que ya digo No lo digo a malas Me ha gustado Solamente Solamente eso Curiosidad Lo que sí que no me ha gustado Que es lo que os he dicho antes Es que me han sacado Un poquito de onda Con el tema Porque el rock este Que es más rock Tipo Opening de anime Que Naruto Es una referencia El puto Naruto O sea No me jodáis Esto es en la intro De Naruto Me saca un poquito De la temática ochentera Que van todos Los dioses Ya sabéis ¿No? O sea Pop ochentero Para los griegos Rock y heavy metal Para los nórdicos Pop actual Para los egipcios Y anime Música de anime Para los chinos Y para los japoneses ¿Y para los japoneses Es que los tienen diseñados? Yo tengo un libro De destripando la historia Uno de los libros De destripando la historia Y tienen diseñados A los dioses Y a los africanos también Bueno Que no se llaman africanos Se llaman Bueno Los dioses Bueno Vudú ¿Vale? Los dioses de Vudú Yoruba Es que andan que En mitología ¿Sabes? Es que es eso Que se relajen un poquito Con los dioses griegos O sea A mí me gustaría A mí me encantaría Ver Un destripando la historia De Baba Yaga Tío O de O de No De los Ay De Badons Amidi Me encantaría Es mi main En Smite O más O más Yo qué sé De los chinos Mira de Give a Meja hicieron Que por cierto Mirad la ishtar esta Es igualita O sea Nos tenemos que creer Smite Smite Gente de Smite Nos tenemos que creer Que Yvigamesh O sea Que Yvigamesh Rechazó a esta diosa Nos tenemos que creer Que Yvigamesh Rechazó a la tía Esto ¿En serio Smite? Al menos El destripando la historia Lo hacen un poquito insoportable O con el aspecto Un poquito así Que dices Uy Para atrás Pero O sea No sé Kapop En verdad Le ponen kapop Oye Me molaría un montón O sea Nos tenemos que creer En serio Que Yvigamesh Ah ¿En serio? ¿En serio? Al menos anticipando la historia Pues aún colaban un poco Pero Mil comentarios del oro No De los aztecas Hay de los mayas Aquí A ver No sé Es que anda que no tienen dioses ¿Sabes? Anda que no tienen dioses Por eso Cada vez que Bueno Esto no Esto es mitología Esto no Es que claro Cada vez que veo Otro destripando la historia De Artemisa Digo Paren ya O sea Me encantan los destripando la historia Pero llega un momento En el que digo Coño Quiero un cambio ¿Vale? Me gustaría Una de calle Otra de Una de ¿Sabéis? ¿No? ¿A lo que me refiero? O sea Un poquito cambiar Solamente un poquitín Se conocen más que otros dioses Más que los Que los romanos Que son lo mismo básicamente ¿No? O más que los nórdicos Ahora con el auge de vikingos ¿Habéis visto la historia de vikingos? Es buenísima ¿Eh? Y la de viking Valhalla También ¿Eh? No es tan buena Pero Esa Todo lo que dice Rubi Se llama Variedad Es un poquitín de variedad Un poquitín Solo ¿Vale? O sea Ya está Me gustaría tener un equilibrio ¿Vale? Y ahora con el auge del anime Con el auge del anime Que ahora el anime está de moda Meter a los A los Person O sea A los dioses japoneses Y meter ahí un montón de referencias al anime Vamos Vamos O sea Y los hindús Coño Los hindús también se conocen bastante Kanesha y todo eso O sea Yo creo que Todos alguna vez en vuestra vida Habéis visto una imagen De la De la tía esta azul Otra cosa es que sepáis Cómo se llama Se llama Kali por cierto ¿Vale? Otra cosa es que sepáis Cómo se llama Pero vosotros veis una imagen Y ya reconocéis a la diosa A ver A mí me gustaría Eso sí que es verdad Y esto seguro que vais a estar de acuerdo conmigo ¿Vale? Esto seguro que vais a estar de acuerdo conmigo Me gustaría que retomasen Los destripando la historia De los dioses romanos Porque tienen uno No sé si lo habéis visto Que es buenísimo Este No sé si lo habéis visto Este Hola nena Soy Júpiter Bienvenida a los destripando esto ¡Me encanta! Me parto el culo La primera La primera vez que me vi esto Terminé llorando de la risa Porque lo subieron para el Día de los Inocentes Hace tres años En un 28 de diciembre Lo subieron para el Día de los Inocentes Y es brutal O sea no sé si lo habéis visto Hoy os vamos a hablar Claro por eso Quiero que lo hagan otra vez Es que quiero que retomen esto Quiero que vuelvan a hacer esto Quiero que vuelvan a hacer esto O sea que es básicamente Coger el mismo vídeo Pero poner Es que además Cambiando algunas palabras Por las palabras en la Yo es que me parto el culo con esto Es Júpiter La lluvia de oro que cae sobre ti Es Júpiter Es el cisne que hay ahí Es Júpiter Y tu amiga de siempre Es Júpiter Es Júpiter Es que me gusta Me gusta porque lo de Júpiter Lo dicen así súper serios Es Júpiter Detrás por Cada día Era aquel Lumbarius Júpiter 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 Hoy puede que esté en tu salón Suplantando a tu Canis lupus familiaris Jajaja Suplantando a tu Canis lupus familiaris Tío Es que yo quiero que vuelva esto Yo quiero que vuelva esto Y tenéis que estar de acuerdo conmigo Porque esto es increíble Tío